Aléjate de mí No quiero que me fiegas Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Vemos en tu ser Pureza de deberas En cambio yo me pierdo por cualquiera Puro calpita y con el cocho Vamos a la brota, malipas Michoacán Aléjate de mí Yo en nada te convengo Es todo lo que tengo Y bien en el amor No traigo de algo lejos Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo No doy por las gamas Y nunca me detengo A ver si me amas Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sus rencores Dejo que se dejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Conmigo millonario Mañana bendigo Mi dicha, mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Y cuando estoy herido Buenio de afición Amigo de las parras La noche en mi primón Navegas y me amarras El acto de los flores Me atrapa entre sus garras Si hay vino Ser mujeres Y marihuana Yo todo lo que tengo Lo doy por las gamas Y nunca me detengo A ver si me amas Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sus rencores Con que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy mismo millonario Mañana bendigo Mi dicha, mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Y cuando estoy herido Cuando esto nadie sabe Y cuando estoy gozando Y cuando estoy herido Bien grifona Y cuando estoy herido Y cuando estoy herido Ay, que da un buen amigo Aficionado Aficionado